espero que se oiga bien si no mal asunto como abrir una puerta atrabada de auto sencillamente para abrir una puerta atrabada de auto puede que necesites métodos diferentes a los que se realizan para abrir una puerta común una de casa como bien conocemos los mecanismos de la cerradura de los autos son diferentes a las cerraduras comunes que quede claro tienen una manera de fabricarse distinta y el funcionamiento es distinto y son muy diferentes lo que nos ha llevado a elaborar una lista de métodos específicos sobre cómo abrir una puerta de auto atrabada vamos a ver os voy a dar una opción es la más sencilla y la más práctica realmente está en mano de todos poder realizarla la cuestión es sencillamente qué si queréis aprender varios métodos más podéis encontrarlos en manual cerrajero puntocom yo os dejaré esta opción y os daré al final un breve consejo o un apunte para poder solucionar el problema de una manera fácil y sencilla principalmente voy a ir a la comercial agregando polvo de grafito esa es la opción este es el único método que puede ser usado para destacar mecanismos trabajo de cerraduras de auto y cerraduras comunes comunes me refiero a las de casa se trata de un producto comercializado en tiendas en ferreterías en cerrajerías en tiendas online específicas el polvo de grafito el cual ayuda a la especie de mecanismo con exceso de fricción a deslizarse entre ellas de manera natural hay la razón por la que se traban las puertas o la cerradura mejor dicho existen en presentaciones muy prácticas que es el modo spray y en modo polvo de grafito aconsejo en spray por su fácil utilización su aplicación es de lo más simple debe rociar el polvo el spray en el interior de la cerradura del ojo de la cerradura por la ránula por donde entra la llave en su interior esto impedirá el mal funcionamiento de las partes por roce o fricción excesivas a recluir todas las piezas evitará pues un mal funcionamiento al al rozarse a la fricción es rozamiento es dejará de mal funcionar y se ponga correctamente se podrá hacer uso correcto ahora sólo necesitas introducir la llave por el ojo de la cerradura y girarla de una manera cotidiana por lo del grafito pues os voy a dar una solución de manera de obtenerlo fácil aquí la el apunte el grafito es usado cotidianamente en lápices los los lápices de toda la vida los de 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 mina negra de escribir al pitar blanco y negro en un lápiz corriente un lápiz pues eso proporciona el polvo del grafito que necesitas en el caso de que que necesites aperturar una puerta grabada de auto o una puerta como con una cerradura como bueno si queréis ver algo más sobre cómo destrabar puertas de auto os aconsejo que acudáis a o visitéis a manual cerrajero puntocom y un placer ha sido mucho gusto ¡Chao!